Los directores del documental Yo Soy Bolt, Gabe y Ben Turner aseguraron que trabajar con el hombre más rápido del mundo fue un sueño hecho realidad. El velocista y triple campeón olímpico Usain Bolt se despide de la afición con este documental sobre los altibajos en su exitosa carrera en la que ganó nueve medallas olímpicas. Volt confirmó en Londres su muy anunciado retiro del atletismo en 2017, su próxima incursión en el fútbol alemán con el equipo Dortmund y su deseo de tener una vida normal. El documental del atleta de 30 años, quien hizo historia en las Olimpiadas de Beijing, Londres y Río, ya está disponible en México en formato DVD. En los últimos minutos de la cinta, el triple campeón olímpico aseguró tras competir en Río que se siente aliviado de que finalmente todo terminó. Hoy a sus fans alrededor del mundo les deja una película que revela sus triunfos, pero también el tedio y la soledad en los duros entrenamientos y competencias en las pistas de atletismo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.